Estas son las mejores marcas de alimento para perros. Un Royal Canin. Marca líder que ofrece una amplia gama de alimentos específicos para razas, edades y necesidades nutricionales de los perros. Dosil Science Diet. Especializada en nutrición veterinaria, ofrece alimentos para perros con problemas de salud específicos, como problemas renales, alergias y problemas digestivos. Tres Purina ProPlan. Reconocida por ofrecer alimentos de alta calidad, con ingredientes seleccionados cuidadosamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Cuatro Origen. Utiliza ingredientes frescos y naturales en sus alimentos para perros, lo que los convierte en una excelente opción para los que desean una alimentación más natural y saludable. Cinco Acana. Similar a Origen, también utiliza ingredientes frescos y naturales en sus alimentos para perros, pero con un enfoque en ingredientes regionales. Seis Blue Buffalo. Se enfoca en ingredientes naturales y de alta calidad, así como en evitar los ingredientes artificiales y conservantes. Siete Ocanuba. Enfocada en alimentos de alta calidad con ingredientes cuidadosamente seleccionados para satisfacer necesidades nutricionales específicas. Ocho Tast of the Whale. Ofrece alimentos que se asemejan a la dieta de los lobos, con ingredientes como carne, pescado y frutas y verduras. También están libres de granos y otros ingredientes artificiales. Nueve Meric. Usa ingredientes de alta calidad para perros, incluyendo carne y pescado frescos, así como frutas y verduras. Diez Nutro. Utiliza ingredientes naturales y de alta calidad, sin subproductos animales, maíz, trigo ni soja. Es importante recordar que cada perro es único y puede tener necesidades nutricionales diferentes, por lo que siempre es importante consultar con un veterinario para determinar la mejor alimentación para tu mascota. Suscríbete para saber más del asombroso mundo de nuestros amigos peludos los perros.